hola qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a su canal retro games y estamos nuevamente en una partida más de de vida light vamos a iniciar partiditas aquí con unos buenos amigos sebas black de argentina tenas de panamá y espartano de chile así que pues vamos a tratar de jugar el 4 contra 1 vamos a ver si podemos tratar de derrotar al asesino y escapar de la pesadilla esperemos que sigan comentando y suscribiéndose al canal no olviden compartir nuestros vídeos para seguir generando contenido para ustedes nos dejen de sintonizar este vídeo y los demás que estamos subiendo al canal suscríbanse y pues sigan al pendiente de este vídeo vamos a comenzar de lleno bueno pues vamos a empezar a ver qué asesino es a ver qué tal nos va no pero yo no tengo la que yo juego normal ya te agarró el asesino ya sé si no es no lo sé no no se ve es mayers es mayers pues hay que tratar de armar los totem y los generadores ya para escaparnos ¿no? yo ahorita voy para allá ahorita voy a tratar de bajarte voy para allá voy por este lado a ver si no me sale por acá no escucho la música no escucho nada del juego no sé si son mis audífonos o qué si no se escucha si voy a ver ahorita ya estoy cerca de aquí ya te voy a bajar ahorita ahí voy para allá voy para allá voy a aprovechar que saco un aspartano lo bueno que no tiene ruina eh voy a bajarte ahí está rápido 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 dale dale vámonos 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 te vas a poner en la cima no mames wey pues si yo voy corriendo para acá wey tú eres el que quieres meterte en mi corrida wey vamos a armar de una vez antes de que venga el wey no sé dónde fue no sé no se escucha viene para acá de seguro porque pues ya se dio cuenta que lo bajé viene para acá si 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 ya ahí voy ahí voy no macho me metí aquí donde no hay no escapado es un callejón sin salida wey es la salida wey no va wey me va a agarrar wey te estás llenando si no no lo estoy lleno mientras no lo veo a los ojos no es bronca no? uy me escapo, me escapo, me escapo dale para acá este era pos Atenas uff armen armen wey está conmigo yo puse la de la que se alejan los si se desinvocan al demonio se alejan un poco los ganchos ya para que vas a venir ya ya me cure ya verga yo estoy temiendo eh si denle 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 porque creo que viene atrás de mi todavía ahí si lo veo ahí lo veo ahí lo veo todavía no lo pierdo eh está aferrado conmigo se va a ver está para allá wey que ahí viene eh está acá por acá lo veo tratan de armar wey voy a esconder aquí wey se va a estar por allá wey eh por allá lo vi si está estirado si está estirado si pues ahí está wey uuuu uuuu huepa ya armaron otro bien 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 vamonos mi estoy ok porque me iba a abrazar vamonos vamonos acá hay un maletín de herramientas amarillo por si bien quiera ah estar a una esquina del mato no estás pendejo ah 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 cumple de muerte cúrame wey cumple de muerte no lo se ah Uy, ya tiene el mal interior 2 No lo sé Igual no escucho nada, güey El 1 o el 2, de todas maneras, no se escucha nada Fíjate para armar Acá están los generadores, ¿no? Ya tiene el mal interior 2 Por acá están los otros Sí, sí, sí Eso ya está, ¿no? Ese era mejor, pendejo Vamos para acá, para ese lado A ver, no se detecta nada No se escucha nada Yo tampoco, yo tampoco No sé dónde fue Yo estoy en un rinconcito Acá en medio hay un generador Hay que armarlo Creo que lo perdí Hay como una rejilla, como un domo, así, no sé Voy a ponerme a armar aquí, güey A ver si no viene No sé dónde está, no sé dónde está Lo malo que está aquí en... Ahí está el interperio, güey Está a la vista de todo Cualquier cosa puede pasar aquí, güey Te puede ver Igual me va a descubrir, güey Me va a matar Sí, sí, sí también Estoy armando, ¿eh? Uy, yo, mames Viene conmigo Está aquí, está aquí, está aquí Mada mada, mada A ver si me va a matar, yo creo Anda aferrado Epa Un rey pinche lagazo, ¿eh? Ya me agarró Me va a colgar el hijo de puta este Siempre te va la mala fortuna Que los ganchos están ahí a un lado Donde me tumba Traten de armar, güey Está aquí conmigo Me colgó el cabrón A ver si no me quedé aquí campeando Ya me falta poquito Dale, armen, armen, armen ¿Está campeando? No, no, no Se fue para donde están ustedes A la virga Creo que está con tenas, güey Armen, güey, armen, armen A lo que yo estoy acá Ustedes vienen por mí, güeyes Dale, quedan dos Chetena Se divierte con el asesino No, 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 no Estoy solo Estoy solo Pedo con el tenas, güey Está divirtiéndose con el Myers Epa, ya viene el ente por mí Ah, me va a matar Denle, güey, denle, bajame Ahí está Dale A el tenas lo tumbaron Vení que te curo Dale, 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 dale Tipo que si estás herido te escucha los gritos Sí, sí, sí Vamos Oh, colgó al tena otra vez ya Vamos por el tena Vamos Quedó un generador, güey Quedó un generador nada más, eh Y estaba a este lado Yo lo dejé Estaba como a la mitad, más o menos No, qué campero Corre, corre, corre No mames Corre, corre, corre Un totem No, me sigue a mí, me sigue a mí Vamos a aprovechar que va Está con esos güeyes Los está correteando Vamos a armarlo Y además queda uno Escucha un ruedito Sí, está acá Acá lo encontré Dale, dale, dale Le voy a armar Vayan para las puertas Ustedes Me sigue a mí a full Está con ellos, está con ellos ¿Dónde estás, Sebas? No te veo, güey Me pasaste Oye ¿Atrás? No te veo, güey Aún me sigue, aún me sigue Dale, dale Aprovecha, aprovecha, Sebas Arma, arma, arma Ya están terminando Arma Sí, falta poquito Me falta poquito Te pasaste ¿Otra vez? No mames, no te veo, güey No te veo Dale, güey Uy, colgo a la espartana Ah, ya, ya te encontré, güey Usta Yo voy a abrir esta puerta Dale, dale, dale Vayan a buscar a... Vamos a abrirla Si alguien me baja, me puro de una Pongo una de plena alina Va, 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 va Déjame abrir la puerta de acá Vamos a abrir acá, güey Ok, acordarse dónde está la puerta Abrimos las dos puertas Tiene que venir para acá Se tiene que mover, güey Si te está campeando Se tiene que mover Se tiene que mover ¿Va la puerta, va la puerta? ¿El que está abriendo la puerta? Antes que abramos la puerta Se tiene que mover Vamos, vamos No, está por aquí Ah, está campeando Necesito, lo necesito ¡Ahí viene! ¡Bájenlo! Ahí va yo Ahí va Vamos, Sebas Vamos, ahí vamos ¡Bájenme, campeero! Eh, bájenme, por favor Me curo de una Bájenme, bájenme No Bájenlo que viene por mí Ah, no Sí, güey, voy para allá Voy para allá Tú para allá Creo que Sebas también ya va para allá En camino Lo va a bajar Sebas Ya lo bajó Ah, no Buenísima Buenísima Vale, vámonos, vámonos De acá, de acá De acá, de acá Corre para acá Acá donde yo estaba Acá está abierta, acá está abierta Vámonos Vámonos, órale A ver, payaso, balcana Te va a ir al mar interior Cuidado Adiós Uy, güey No mames, no encuentro la salida, güey ¿Dónde es? Tampoco Cuidado que está en el 3 Nomás, me voy a quedar atrapado, güey No sé dónde está la salida Yo tampoco No me lo sé mucho No, el mapa no, todavía no me lo sé, güey No me lo aprendo todo Uy, no me voy a quedar quemando, ¿eh? Acá está, acá está, acá está, acá está Ya le encontré, güey Cuidado, vio a nivel 3 Vámonos Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, Sebas No Vámonos, Sebas Vámonos No, nomás, me viene, güey A la madre Casi me agarra, güey Buenísima, buenísima Muy buena partida, güey Muy buena, muy buena Casi le pegamos Sí, casi me da, cabrón Le dio el aire, güey Sentí un cuchillazo Sí, sí, sí Lo tiró, güey, pero ya nos íbamos Excelente partida, güey Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la partida Espero que les haya gustado No olviden compartir el video Suscríbanse al canal Denle like Para seguir creando contenido Para ustedes, chavos Ya somos más de 3.000 en el canal Esperemos seguir creciendo más Pues ahí no olviden compartir nuestros videos Compártanlos para que siga creciendo este canal Y tengamos más videos Próximamente voy a estar subiendo por ahí de Fortnite El modo de juego que tanto me gustó Que es así como una especie de De Todos contra todos O bueno, más bien fue Como que hordas zombies Infinitas Y el último que queda de pieza Que gana Bueno, de hecho son como fases Ya lo irán viendo en el canal Voy a subir de eso Sobre eso En videos de Fortnite Y vamos a seguir Subiendo videos de El Death Así que estén pendientes Nos estamos viendo para el siguiente video Cuídense Bye